Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos, gracias por estar del otro lado, bienvenidos y bienvenidas a mi canal ATP, Reparación de Electrodomésticos en YouTube. Bueno, más o menos todos los días sumando un poquito de conceptos, ¿no? Sobre lo que viene pasando, sobre lo que podemos informarte, comentarte un poco al respecto. En este caso, quería un poco responder sobre algunos videos, sobre algunos aportes que nosotros vamos realizando y que la gente pregunta al respecto. La verdad es que son muchos comentarios, tratamos de repente de responder lo que podemos, porque justamente hacemos nuestras actividades, pero no obstante, vamos a inaugurar esta etapa de responder en vivo, por decirlo así, que vos puedas ver en nuestra pantalla los mensajes que van llegando. Por supuesto, de acuerdo o no de acuerdo con lo que nosotros aportamos, ¿no? Es una cuestión justamente de poder deducir lo que nosotros vemos desde el terreno técnico, que muchas veces es un poco distinto de interpretar en relación a lo que el cliente quisiera tener en su casa por una cuestión estética, por una cuestión de practicidad, por una cuestión de último modelo y demás. Nosotros desde el terreno técnico vemos lo más duradero, lo que se consigue en repuesto. Y hay veces en que mucha gente nos dice, bueno, pero vos estás esperando o pensando en que se rompa. En realidad, te queremos ayudar a que cuando pase, porque va a pasar, sepas que de repente estás tranquilo, estás tranquila porque se va a conseguir ese repuesto. Acabamos de terminar de hablar con gente de diferentes partes de acá, de la localidad, en donde no consiguen repuestos de algunos modelos, y es en donde se empieza a complicar y a complicizar un poco las cosas, más que nada con LG, Samsung, que son un poco los más complejos, son General Electric. Son muy buenos equipos, excelentes equipos. Lo que pasa es que tenés que ver el contexto. O sea, si vos vivís, un ejemplo, en Capital Federal, en Buenos Aires, bárbaro, podés tener algún servicio oficial, podés tener algo que de repente tengas más factibilidad de conseguir más rápido el repuesto. Ahora, si vivís en el interior, como nosotros, es un poco más complejo, no tanto en lo que respecta a traslados y demás, sino que más bien podés conseguir a veces un repuesto de una manera alternativa, o conseguirlo mediante datos técnicos, fotos y demás, mediante mercado libre. Entonces, a ver, vamos a focalizarnos en lo que conviene para Argentina. Entonces, acá es donde yo te voy a mostrar un poquito los aportes que nosotros vamos haciendo, justamente, para que vos puedas ver un poco al respecto de qué me refiero, ¿sí? Bueno, fíjate, acá tenemos un video, ¿sí? Es un video que nosotros subimos. ¿Qué lavarropas comprar en Argentina? Sí, la información detallada sobre la mejor opción, precio-calidad. Ojo, nosotros recomendamos esta marca, es la marca DREAN, ¿sí? Perteneciente a Labio, donde de repente tenés un modelo que es el último, que es el DREAN NEXT, podría llegar a comprarte también un DREAN BLUE, lo que pasa es que ya están discontinuos. Pero al margen de ello, al 2023, el DREAN NEXT es el último modelo, digamos, que están, bueno, justamente desarrollando y produciendo en LUC, en la provincia de Córdoba. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Fíjate vos, algunos aportes que la gente nos va haciendo un poco al respecto. Bueno, algunos se van a ver acá, sabiendo un poco sus nombres y demás, que bueno, está bueno justamente porque dice, bueno, ya mí me respondió, ¿no? Bueno, David nos comenta, ¿qué opinás del Samsung 9 Kilos Inverter Eco Google? David, es un excelente equipo, excelentísimo. Si tu situación socioeconómica cultural, por decirlo así, si tus ingresos mensuales lo ameritan, métele para adelante, métele para adelante, no hay ningún problema. Ahora, eso sí, tenés que tener dinero para cuando se rompa. Que acá es donde el cliente ahí dice, no, pero para un poquito, ¿cómo tenés que tener dinero para cuando se rompa? Y sí, esto es como comprarte, no sé, una Ferrari en el medio de una localidad en donde no tenés asfalto. ¿Se entiende? La Ferrari es bárbara. Lo que pasa es que no va a andar para la localidad donde luego la tenés, que está con pocas cintas fálticas o no tenés asfalto. Entonces, a ver, ¿a qué hago referencia con esto? De que de repente el Samsung 9 Kilos Inverter es un excelente equipo siempre y cuando vos tengas para poder costearlo. A eso me resumo, ¿sí? Si lo podés hacer, métele para adelante. Si de repente no podés costearlo y lo viste en una especie de oferta y demás y no te sobran todos los meses como para decir, bueno, me gasto un buen dinero cuando se deteriore, ¿por qué se va a romper, gente? ¿Saben por qué se va a romper? Porque de repente estos equipos, ¿sí? Tienen mucho quilaje de ropa y mucha velocidad de revoluciones por minuto, ¿sí? De centrifugado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El usuario lo utiliza todos los días. 9 Kilos, 1400 RPM. 9 Kilos, 1400 RPM. Los materiales se desgastan, los rodamientos empiezan a fatigarse, empieza a entrar un poco de agua adentro de los rulemanes, después empiezan a zumbar. O sea, generan inconvenientes que no es que sea mal equipo. Lo que pasa es que lo usás en los extremos. Si vos bajarías la velocidad de centrifugado en el verano a 400 o 600 RPM, yo te puedo asegurar que el equipo duraría más. ¿Sí? Y lo otro, es netamente electrónica. 100% pura electrónica, que de repente tenés que tener esto de cuando llueve, desenchufamos, ¿sí? Por las dudas, llega a haber alguna variación en el suministro eléctrico. Estas fuentes, por lo general, siempre están recibiendo la señal de los 220 volts. Es decir, no es que porque está apagado el equipo, ¡ah, ya está, está protegido! No, señor. La fuente está en stand-by. Es decir, el sistema está en stand-by para que vos lo prendas. Por lo tanto, protegerlo sería desenchufarlo. ¿Sí? No es que porque está apagado no se va a quemar. No se confundan con eso, ¿sí? La fuente queda en stand-by. Es como la lucecita roja del tele. ¿Viste? Cuando vos apretás el botón, bueno, él continuamente está enchufado y en espera que vos lo puedas poner en marcha. Entonces, ¿qué opino del 9 kilos inverter EcoBugle? Si podés costearlo, metele para adelante. Si sos una persona de ingreso medio, por decirlo así, yo no lo compraría porque es caro de reparar. Esa es mi respuesta en base a lo que ustedes preguntan. ¿Sí? Acá me comentan, compré un DREAMNEX 8 kilos en una empresa, vino con un poco de agua adentro y una unión de tambor interior oxidada. Así que estoy un poco en proceso de reclamo. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? A los equipos los prueban antes de entregar. Hay un proceso de estanqueamiento de agua, digamos. Se prueba justamente, se verifica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, acá sucedió un inconveniente. Hicieron la prueba en fábrica y quedó con un poco de agua ese equipo. No se limpió bien. Así que está perfecto que solicites el cambio directo directamente en este equipo porque vos pagaste un equipo nuevo. Está muy bien que así lo hagas. Bueno, Luis nos dice, sos un genio que hace por ser imparcial y no guardarte tu conocimiento. No, Luis. El conocimiento que nosotros podemos otorgarle a la gente, bienvenido sea. Porque la idea es que vos puedas justamente solucionar el problema, ¿no? Como no hay aporte de este material en YouTube, justamente lo hacemos para que ustedes digan, ah, mirá, los pros y los contras de tal y tal modelo. Así que no te hagas problema. Gracias por tu aporte, Luis. Azul dice, el BGH es muy parecido, el display, la aplicación de botones, el dial es idéntico, el canasto, la puerta también, seguro la fabrica DREAN. Yo tengo entendido que no, pero es una apreciación personal. DREAN en sí, el monopolio Aladio en realidad, siempre se dedicó a lo que es lavarropas DREAN, lavarora, ¿sí? Eslabón de lujo y algunas opciones de Whirlpool. Vos desarmás el equipo y adentro encontrás exactamente los mismos repuestos del monopolio Aladio, ¿sí? Pero no tengo entendido que BGH esté incorporado dentro de este monopolio. Por lo menos, de mi conocimiento actual. Nike nos dice, ¡fuá! ¡Qué bárbaro como eficaz y le entusiasmo que lo haces! Bueno, muchas gracias. Me encantó, te felicito, quisiera consultarte, porque además quiero comprar un secarropas, ¿tiene que ser la misma capacidad en kilos con el lavarropas? Bueno, te respondo, cuando vayas a comprar un secarropas, la capacidad, digamos, está relacionada a la cantidad de gente que habita justamente en el domicilio, ¿no? Y la utilidad que vos le vas a dar. Si de repente son muchos, lo bueno es que vos ya compres algo con las mismas dimensiones del equipo. Mucha gente lo que hace es poner el lavarropas abajo, una especie de mueble, ¿sí? Que lo rodee al lavarropas, ¿sí? Si este es el lavarropas, un mueble acá arriba que lo rodee, ¿sí? O un estante, y arriba el secarropas. Más que nada para que no se mueva, ¿sí? En los procesos de ser jugado. Entonces, como que en un solo pilar, digamos, en disposición vertical, te quedan estos detalles, digamos, aplicados. Bueno, David, ingenio total, muchas gracias. ¿Qué opinás de la marca Top House? No, 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 Tomás, no. No, porque no hay nada, ¿se entiende? Estos son los barcos que traen y traen y traen un montón de cosas en container de fabricaciones externas y dicen, bueno, vamos a vender esto porque está quedando en stand-by. Entonces, cuando vos ingresás a la casa de electrodomésticos, a los supermercados, encontrás súper oferta en el medio del salón con un montón de equipos listos para llevar. No caigan en esa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que vos compres algo que se consigan los repuestos. Top House no vas a conseguir ni una arandela. Capaz que dos o tres arandelas sí, pero repuestos específicos va a ser difícil. Acá en Argentina, ojo, en Argentina. Mario me dice, una lástima que no modifican la posición donde va ubicada la jabonera. A lo mejor si se coloca arriba con una tapa, porque si se observa en primera ropa tiene corrosión debajo de la jabonera y demás. Sí, en realidad, yo sinceramente lo que haría ya a esta altura, hacer como, y dejo acá, ¿no? Si de repente nos llegan a ver después, digan ustedes, lo dijo Yamil, ¿sí? En su canal de YouTube. Yo en realidad haría cartuchos, tipo la impresora, la impresora con cartuchos de tinta. Haría cartuchos, ¿sí? Un cartucho de jabón, un cartucho de suavizante, que de repente se vende el cartucho, digamos, ¿sí? O que sea un cartucho que sea recargable, ¿se entiende? Entonces, de esa manera, vos ya tenés el cartucho de jabón líquido, ¿no? Y de suavizante líquido. Entonces, vos ya tenés todo cargado. De repente, cuando vas a poner, solamente prendés la ropa y prendés y te vas y listo. No tenés que andar cargando, digamos, en cada uno. Podría ser una opción, me parece a mí que estaría como bueno, digamos, con esos modelos que de repente dicen, lo podés manejar de diferentes lugares, desde la oficina o desde el colectivo, ¿sí? Porque son Wi-Fi o tienen la opción de poder conectarse desde cualquier parte del mundo mediante Internet. A ver, carece de lógica. Porque si de repente ya fuiste a cargar la ropa, ya pusiste el jabón, ya pusiste el suavizante, apretás el botón en ese momento. O sea, es como que vos decís, no, lo voy a apretar después. Es como que carece un poco de lógica esa práctica. Yo lo que haría es algo que ya tenga todo automático, ¿sí? Cartuchos de jabón líquido, jabón, perdón, suavizante y demás. Que vos de repente cargas la ropa y prendés y ahí sí, cuando vos quedés, lo pones en marcha porque ya sabés que tiene el jabón y el suavizante para que se vaya. Un dato que le dejo ahí, si de repente lo llegan a ver después, van a decir, lo dijo el Yamil en su canal. Estoy buscando la ropa que opinás de Drian Gold, carga superior 8 kilos. Drian Gold, excelente opción, excelente opción. El Drian Gold, 8 kilos, carga superior, es el slim, digamos, ¿no? El que carga por arriba, pero que es angostito. Finito y largo, por decirlo así, que carga por arriba. Más que nada para departamentos y demás. Es una muy buena opción para gente grande también, porque este modelo lo que tiene es que carga por arriba, o sea, que utilizás el mismo cesto para poder primero sujetar, poner la cantidad de prenda, digamos, y luego hacer el proceso de lavado. ¿Qué sería el que acá está? Mirá, fijate, acá tenemos tres, mi amigo el Angelito. El primero tiene a mano izquierda un Drian. Bueno, creo que no es, ese es un... Ah, creo que eso es otro modelito, mirá. Sí, 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 ese modelo no corresponde al modelo de la derecha, sino que es el de la derecha. ¿Ves el de la derecha que es finito y largo? Bueno, ahora yo te voy a mostrar un videíto, o te muestro una foto. Si es así, de esa manera lo pueden llegar a ver, las diferentes opciones. Pero es una muy buena oportunidad de poder comprar esos modelos también. Son caros, ¿eh? Son modelitos más caros, pero se consigue todo, no hay problema. Muchísimas gracias, querido, tu magistral explicación. Bueno, muchísimas gracias a vos también por tu aporte. Diego me dice excelente video. Hola, muy bueno y muy claro. Estoy en el Drian Nex y una Electrolux carga frontal de 6 kilos. ¿Qué me recomendarías? Mirá, volvemos de vuelta a lo mismo. El Electrolux, por lo general, hay modelos que son turcos, ¿sí? Pero es un poco más genérico. O sea que, si vos me decís, en escalas, Drian, Electrolux y Top House, yo te diría primero, comprate lo más genérico como para solucionar el Drian Nex. En segunda opción, bueno, el Electrolux, que por ahí se consigue bastante las cosas. Y por última opción, así como descartando la de Top House. Esa sería la escala que yo te recomendaría. ¿Todos los Drian Nex o solo los modelos anteriores? Me pregunta, Diego, Diego, todo lo que respecta a los modelos, mirá, inicialmente, históricamente hablando, venía justamente el modelo del Drian 166. El Drian Excel en 166. Un Lavarropas eterno, eterno, que de repente sigue funcionando con un programador mecánico. Un Lavarropas que tiene 18, 20 años en mercado y aquellos que viven en departamentos y no hay humedad, todavía lo siguen utilizando, se consigue toda la repostería, centrifuga 600 RPM, o sea que es eterno los rodamientos. Pero bueno, lógico, se tuvo que cerrar la cadena, ¿no? Tuvo que empezar a fallar, porque si no, imagínate, no se movía la repostería. Entonces, después vinieron esta implementación de placas electrónicas. Entonces, ahí se cambió el programador mecánico por la placa electrónica. Y donde metiste placa electrónica, en mezcla con un poco de humedad, un poco de, sí, humedad del mismo lavadero, de los sistemas de lavado y demás, algunas que otras cucarachitas también que se meten adentro, y demás, ya la electrónica no trabaja de manera eficiente como lo hacía el programador. Pero es lo que hoy en día viene. Por eso, mientras más específica es la electrónica y más fina es la electrónica, en los sistemas de lavado carecen mucho más de lógica. Fijate que si vos compras un módulo táctil, se te rompe el módulo táctil y no podés poner el equipo en marcha. Entonces, como que hay que verificar eso. De todos los modelos, yo te aconsejaría todo. Desde el 166 a el 169, que trae autobalance, el DREAN, bueno, el DREAN Blue, que anduvo mucho tiempo también, un excelente equipo, muy bueno, que fue uno de los modelos que también vinieron en colores, diferentes colores de lavarropas, y ahora en actual el DREAN NEXT. La verdad es que todos tuvieron esas buenas características. Se va a tener que poner DREAN después con esto. La verdad es que estos aportes suman mucho. Pero, ¿por qué? Porque se consigue la repostería. Vuelvo de vuelta a lo mismo, que es lo específico de lo que yo te quiero compartir a vos. Lógicamente vos decidirás qué hacer, ¿no? En base a tus ingresos. Hola, estimado, de los años que veo, es la primera vez que desiento con vos en el DREAN. Bueno, era una cosa el DREAN NEXT, ahora tiene muchos problemas con la placa, loca puerta, dolor de cabeza. Para mí el R2 o el pangón es el Samsung, con el Whirlpool, que tenés por ahí. Bueno, son diferentes opciones. Lo aceptamos, ¿eh, Luciano? Lo aceptamos, sí, no hay ningún problema. Para mí, la cosa es que, por más que esta marca, digamos, tenga estos inconvenientes de manera esporádica, a mí, desde que está en mercado, creo que hemos cambiado dos loca puertas de estos modelos, se consigue. ¿Qué es lo más importante? Que sí, que de repente tampoco el costo es tan elevado. Si vamos a Whirlpool o si vamos a Samsung, volvemos de vuelta a lo mismo. Cuando vas a hacer el presupuesto, te encontrás con las diferencias. Ahora, ¿vos querés verificarlo en tu casa? Hacé así. Poné placa electrónica en el buscador de Google, placa electrónica de lavarropas DREAN NEXT, 8 kilos, por ejemplo, ¿no? 1200 RPM. Te va a saltar el importe. Poné placa electrónica de Samsung, General Electric o LG, 8 kilos, 1400 RPM. Y vos mismo comparás la diferencia. La diferencia es abismal entre un equipo y el otro. El tema es que son excelentes equipos, Samsung, General Electric, Whirlpool. Son muy buenos. El tema es cuando se rompe. Porque cuando se rompe, es donde viene justamente el inconveniente económico. ¿Cómo costeamos tanto importe? ¿Sí? Pero bueno, acepto justamente tu aporte, Luciano, y muchas gracias por expresarlo, ¿no? Gastón me dice, bueno, muy claro todo, muchas gracias. Alejandro me dice, ¿entonces recomendarías el DREAN NEXT? Sí. Sí, exactamente. Eso es lo que recomendaría puntualmente. Bueno, te mando un saludo grande. Sigo mi actividad. Nos vemos pronto, como siempre, para seguir generando estos aportes con todos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle tu like. Nos volvemos a encontrar en la próxima para seguir todos juntos hablando un ratito más. Chau.